¡Sorpresa y vuelve a ver que a sus amigas y señores! ¡Pero mancho que este es el resumen de la semana! Presentado por Wings Bunker, el búnker del deporte. Más Wings y más búnker y más deporte que nunca. Acude a cualquiera de sus dos sucursales, Tabasco 2000 o Avenida México y levanta la copa. Disfrute del 2x1 en Copia Nacional todos los días. ¡Wings Bunker! ¡Lunes! ¡Otra vez y ya quieres que sea viernes porque estás hasta la madre y apenas estás abriendo los ojos! Sin embargo, el chisme se pone bueno en la Wii. Y FGR, manito, lo que nos hace levantarnos de nuestra camita. ¡Bendito sea el chisme! Y comenzamos con el exfuncionario Santiago Nieto, a quien se le acusa anónimamente ante la FGR. Por supuesto, enriquecimiento ilícito y la compra de casa. Una mansión por 40 millones de pesos. Dos puestos de discos piratas en Chentumalito. Un puesto de pasoche en el mercado de Pino Suárez. E inyectarle presupuesto para cabrera la quebradita. Y sobre Alejandro Herzmanero. La WiiF le anda checando su movimiento financiero. Y encontró que en poco más de un año, el fiscal gastó más de 109 millones de pesos en coches de lujo. Funko Pop, queso provolones, playeras de candiflí, queso magali, alita de Wim Bunker, torta a la chamacada. Y 15 privados en la reapertura de la quebradita. ¡Dicha! Marte, invadido por un espíritu nacionalista. O quizás sintiéndose meros diferentes, divergentes entre gente y demás. Los senadores presumen su arbolito de Navidad con forma de pirámide y con una gran masacuata emplumada. Algunos dicen que para sustituir a Santa Claus, pa' pronto los mismos que se enojan porque alguien celebra el Halloween. Ahora se enojaron porque no se respeta la tradición de Navidad y el Merry Christmas. Por andar honrando sus divinidades paganas. ¿Quién verga les entiende, ah? ¡Miercoles! Nuestra lectura secuencial de la justicia. Nuestra lectura intensiva de la esperanza. Nuestra lectura puntual de la salvación. Andrés Manuel y ya López Obrador. Sale de salamero. Pero cómo no, si es tabasqueño. En defensa de Elizabeth García. No es falso, pero no es verdadero. ¡Vilchi! Ya que la señorita en la sección de La Mañanera. ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? De vez en cuando. Bueno, muy seguido. Bueno, la neta, siempre. ¡Lee de la chingada! Quizá porque está nerviosa, estresada o es una bruta pa' leer, ¿verdad? ¿Qué sé yo? El caso es que lee como si fuera a llorar y se trabotea. Bueno, lee de la verga. Es por eso que nuestro amado copo de nieve de Macupana le hizo el perro y le dijo. Pues no sabrá leer la señorita de la sección. Pero la señorita no dice mentiras. ¡Sí! O sea, tiene un cargo público no por ser apta, sino por honesta. O sea, le pagan por leer y no lo hace bien. O sea, van chorroscientas mil secciones y la señorita no se ha esforzado por aprender a leer mejor. O sea, gana más de cincuenta y seis mil pesos por hacer mal su trabajo. ¡Ay, fue la virga! ¡Jueves! Al fin Tabasco es noticia y no por algún lord taxista o una ley de vendepollo, sino por algo bueno. El Congreso Estatal aprueba la llamada Ley Olimpia, que controla lo que muchos pensaban. No tiene nada que ver con la deportiva abandonada frente al porqué Tabasco. Sino que en pocas palabras, evita que andes de puerco y mierda. Mandando los packs de tu chamaca entre tus cuatas o vendiendo fotos pornos de la nalguita en turno. ¡Apendejate y vas pa' adentro, papá! Además, ya cayendo la noche, va falleciendo Carmelita Salina. ¡Ay, Dios mío, mi madre! ¿Qué pasa usted a creer? ¡Mierda, culero, rata, corrupto, come mierda y torturador! En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, los a United States le negaron la visa al gober precioso. Y para acabarla, fue el único funcionario del continente que aparece en la lista que dieron a conocer los gringos. ¡Qué perro aso, México! ¡Zabatá! Uno queriendo se levanta tarde, tú. Pero los feligreses vienen a cagar el palo aventando cohetes a las 7 de la mañana. Porque a la virgencita le mamaba tronar cohetes, chinitos y palomas desde que Dios amanece. Y de tanto tronar, se registra un troneteo. ¡Otra explosión en Tultepec! Ya, eso es tradición, hermano. Preocupado estaría uno. Si no sucediera, vea. Además, nuestro G.S. of War de la honestidad, Andrés Manuel 2600 López Obrador, alertó que la chiquitada antes se levantaba, vea, Chave y Grilo. Ahora son puro jugar Nintendo. ¡Pura violencia, matazón, destripación y deschache! Así que ya van a empezar a analizar eso. Porque pasan desapercibidos. Y son tóxicos, nocivos, violentos. ¡Cuánto tiempo pasan frente a eso! Por eso, ¡que viva Chave! Lo gritó todo emocionado. El hombre que está militarizando el país. ¡Di-cha! ¡Y domingo! México todavía lloraba Carmelita Salinas y al mismo tiempo celebraba a Nuestra Señora del Tepeyac, la Virgencita de Guadalupe, hasta el culo de Bolo. Pero quítate tú, porque se dio a conocer una noticia mera importante y dolorosísima. Más importante que llorarle a una exdiputada del PRI que no hacía más que calentar la curul. Y más importante que Chacuete y celebra una imagen que usaron para terminar la conquista de nuestro país. Un acontecimiento que nos golpeó de tal forma que rompió nuestros corazones. La noticia es que el charro de Huentitán cabalgó hacia las costas blancas, hacia un horizonte dorado, hacia la luz al final del túnel. ¡Que piró, guaco! ¡Se piñó! ¡Se murió! ¡Estiró la pata, pues! Vicente Fernández. Chente, como le decía mi tía May, porque según ella fue la primera en decirla así. Ve, la tato de la chota, tirando cosas. ¡Ey, ey! ¡Deja eso, tía! ¡Te va a quemar, demoniá! Ah, pues sí. Chente falleció a los 81 años de edad. Este domingo a las 6 y cuarto de la madrugada, dejando un legado de más de 100 álbumes. Y la grabación de 300 canciones que no se han dado a conocer a dicha. Además de 34 películas. Y sobre todo, ser el máximo exponente de la música vernácula. Sus últimos trabajos fueron de pervertido tocachiche y cajero de oxo. Mis padres queridos, te vamos a extrañar. Ahora lo único que nos queda es Itati Cantoral cantando la guadalupana. No me chingues. La guadalupana, la guadalupana. Si tan solo hubieras aceptado ese hígado de gay, aún estarías vivo. ¡Y en la porra de la embajadora de Nacajuca! ¡Por eso es malo ser homofóbico! Además, ¡gana el Atlas! Y eso, pues vale verga, ¿verdad? Soy su amigo vecino de Fremen Choco. No se les olvide compartir, darle like y comentar. ¡Adiós! Este resumen fue presentado por Wim Bunker. El Bunker del Deporte. Casa de las alitas, bongles, hamburguesas y mucho más. Recuerda que puedes disfrutar del 2x1 en Copio Nacional todos los días. En sus dos sucursales, Tabaco 2000 y Avenida México. Wim Bunker, el Bunker del Deporte.